TV USAC presenta Noticias En el Salón Mayor del Centro Cultural Universitario Antiguo Paraninfo, se llevó a cabo el conversatorio con el tema Visión Crítica del Arte Contemporáneo, impartido por la doctora Avelina Lesper. A la actividad se dieron cita estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos y artistas nacionales e internacionales. Pues fue muy interesante porque se trataba justamente de detonar ese diálogo a través del arte y con el arte porque creo que el arte justamente está para que nosotros hablemos de lo que está sucediendo, de lo que se está haciendo y eso enriquece muchísimo el conocimiento que se está generando alrededor de todo. Pues obviamente las cosas están sucediendo como están sucediendo porque hay muchísima influencia alrededor de eso, se hacen grandes bienales que están exclusivamente dedicadas a este tipo de obras, figuran muchísimo en las subastas, hay museos muy muy importantes que nada más exhiben esto. Entonces, obviamente pues viene ese asunto de imitar al poderoso porque es una forma de aparentar poder o de aparentar que nos va igual de bien. Entonces, hay esa imitación de inmediato. Pero yo creo que básicamente cada país debe de reflexionar sobre su propia esencia y sobre el arte que ellos están también produciendo y de lo que realmente necesitan para generar conocimiento en su ámbito artístico. Realmente la conferencia y hoy el conversatorio que tuvimos con Abelina Lesper nos lleva a determinadas reflexiones. En primer lugar, pensar que realmente la Universidad de San Carlos de Guatemala debe de fomentar la crítica, el debate y realmente la reflexión en torno a temas tan controversiales como ha sido el desarrollo del arte y actualmente el arte contemporáneo. Creo que para los estudiantes de la Escuela Superior de Arte fue muy eleccionador. Realmente Abelina nos plantea que la realidad es muy cambiante, que tenemos que realmente más que llenarnos el ego de que somos artistas, lo más importante es valorar nuestra obra, ser realmente creativos. La obra debe tener un valor artístico, un valor cultural y un valor social. Y algo que nos llevamos de esta excelente conferencia es que el arte realmente es un factor de cambio.